Te siento que voy a llorar al partir Sediente una noche No, por un amor no tengo ninguna pretensión Que te necesito Puedo decirte, esta noche sin vacilación Yo arriesgué contigo hasta la última gota Me espera otro día por vivir sin ti Y es que no puedo olvidar la luz